¿Qué onda David? Platícanos un poquito del campo en el que estamos ahorita. Este es el campo de Mercaberris, ubicado en Los Mochis, Sinaloa. Y pues aquí es donde fue el primer campo de hidroponía en toda la región del valle aquí en Mochis. ¿Y cómo es que estás aquí? ¿Por qué estás ahorita con nosotros en este campo? Pues como que ¿por qué estoy aquí? Pues más bien yo me siento parte de esta agrícola porque he tenido la oportunidad de ayudar a Raúl a desarrollar los productos y ahora sí que mercadearlos a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces pues me he involucrado en la agrícola en la parte de los ensayos que hacemos y sobre todo para mí esta agrícola ha sido una escuela. O sea, yo entré a este negocio, yo siempre había querido entrar al sector agrícola, pero con mi carrera, a lo que yo me dedicaba siempre, que siempre ha sido como muy orientado hacia la comercialización, pues yo no veía que empatara, ¿no? O sea, el sector primario y la mercadotecnia, por decirlo de un modo. Y las cosas se fueron dando y fundamos Didi Who y ahorita pues este campo es el origen de todo, ¿no? ¿Y cómo es que fundaron Didi Who? Platícanos un poquito acerca de eso. Didi Who fue, pues fue la combinación de la experiencia de Raúl, no nomás de Raúl, sino de su familia. Y Raúl ya estaba involucrado en el sector agrícola. Su fama ya tiene más de 70 años siendo productores agrícolas y él tiene mucha experiencia en el comercio internacional. Él ya comercializaba commodities y en ese momento ya estábamos haciendo negocios de comercio internacional. Me mostró lo que él hacía y en ese momento yo vi una oportunidad porque me fasciné por todo el tema de las berries, ¿no? A mí me encanta el tema de la salud, del wellness y la tecnología. Entonces, vi que era algo que empataba las dos cosas, ¿no? El campo, el wellness y la tecnología. Entonces, pues son cosas que me gustan mucho y combinándolo con lo que sé hacer, pues vi una oportunidad para involucrarme en este estilo de vida que siempre había tenido muchas ganas, por no decir un chingo de ganas de meterme. ¡Gracias!